Hola amigos bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal El dia de hoy como tal vez lo han estado viendo aqui en el canal Me encuentro en el parque Xochipilli 2 Ahorita estoy observando una postal increible Estoy observando el lago artificial que hay aqui Que cuenta con muchas variedades de peces como lo son No se que variedad de peces hay aqui la verdad Pero se que hay tortugas, hay patos y muchos peces de colores Eso es lo que les puedo decir que hay peces de colores Y pues en si tambien como esta hecho y la manera en que se ve esta muy bonita la verdad Asi que voy a enseñarselas para que no esten mas esperando que les enseñe Para que lo vean Vean lo increible que se ve Es increible la verdad estar sentado aqui Y poder ver lo increible que se ve el agua Los patos por alla haciendo un ruido Alguien no sabe estar donde comer Asi que pues Estar aqui es Muy bonito la verdad Es como el rio solamente aqui esta mas bonito y mas limpio Vean aqui van unos patos Digo que es parte de la fauna que nos podemos encontrar aqui en el estanque No se si llamar o lago Me imagino que tal vez No se si llamar o lago Pero es lo que nos encontramos aqui en el rio En el rio En el rio En el parque Ya estoy muy con el rio verdad No en el parque Y pues aqui me imagino que la limpieza debe ser Tal vez no diaria pero tal vez es un poco mas frecuente que como la es en el rio Y como hemos visto en el rio pues la No se limpia nada Asi que ahorita voy a ir al otro lado Para que lo vean desde otra perspectiva El lago artificial que aqui hay en el parque de Suchipili 2 Vean los patos ya se salieron Es algo muy normal aqui en el parque ver patos que no estan en el lago De repente se salen y de repente andan allá con la gente Pero pues si no les haces nada los patos no te van a hacer nada Solamente pues vienen ahi estan viendo a ver si hay algo de comida Pero pues en si los patos no te hacen nada porque pues no son agresivos A menos que tu seas agresivo con ellos Música Música Vean me acercado mas para que vean la claridad del agua Como lo dije aqui el agua si esta mucho mas clara Vean esta muy muy clara la verdad Y pues que bueno porque los patos y los pelas estan en un lugar limpio Y pues eso ayuda a que esten mejor y pues se sientan mas felices Y pues todo eso que hace que las personas y los animales estemos felices Pues estan en un lugar que esta bien que esta limpio Y pues aqui se esta limpio Vean aqui hay mas parte del lago pero pues al parecer no hay muchas peces Vean ahi esta la tirolesa Pues no si no sabia También hay tirolesa Y pues vean aqui parte del lago que mas hay Pues como lo dije Ahí se escuchan patos pero casi no hay peces Es lo que he notado Que practicamente no hay peces No se a que se pueda de ver Tal vez no hay ahorita No hay temporada de peces o no se Pero si pues casi no hay No he visto yo Entonces de esta otra vista tambien podemos observar Pues lo increible que es el El lago artificial que hay aqui Miren aqui tambien hay tirolesa Asi que pues Una Un lugar en el que puedes venir aqui El parque de Chipile puede ser el lago artificial que hay aqui Que se encuentra Y que esta muy bonito Bien amigos con una vista muy linda Nos despedimos de este video Del lago artificial del parque de Chipile 2 Pero Los invito a que sigan viendo los videos del parque que se vienen Que seran muy interesantes Como siempre Y pues nos vemos en el Siguiente video Que sera Igual de interesante que Todos los que se estaran presentando Durante este tiempo Durante esta temporada del parque de Chipile Asi que nos vemos en un nuevo video despues